¿Sabías que la cúrcuma puede tener beneficios antiinflamatorios, anticancerígenos, antioxidantes y muchísimos beneficios más? Esta increíble raíz puede ser el suplemento nutricional más efectivo que existe. Muchos estudios científicos demuestran que la cúrcuma tiene importantes beneficios para el cuerpo y para el cerebro. La mayor parte de estos beneficios provienen de su principal ingrediente activo que es la curcumina. En este video vas a aprender todo lo que la ciencia dice sobre la cúrcuma y la curcumina, así como también conocer todos sus beneficios. Y si te quedas hasta el final, te voy a comentar por qué consumir así nomás esta raíz no sirve para nada y cómo deberías hacer para aprovechar al máximo todos los beneficios que tiene esta planta para tu salud. La cúrcuma es una planta que ha sido utilizada en India durante miles de años como especie y también como planta medicinal. Sin embargo, hace muy poco tiempo que la ciencia ha empezado a respaldar las afirmaciones tradicionales de que la cúrcuma contiene compuestos con muchísimas propiedades medicinales. Estos compuestos se llaman curcuminoides y el más importante es la curcumina. Básicamente, la curcumina es el principal ingrediente activo de la cúrcuma. Como vamos a ver más adelante, tiene poderosos efectos antiinflamatorios y es uno de los antioxidantes naturales más potentes que existen. ¿Qué son estos antioxidantes? Se cree que el llamado daño oxidativo es uno de los responsables del envejecimiento y de muchísimas enfermedades. Esto involucra a una sustancia, sustancias que se llaman radicales libres, moléculas altamente reactivas que destruyen las células de nuestro cuerpo, como por ejemplo los ácidos grasos, las proteínas y el mismo ADN. Y la razón principal por qué los antioxidantes son tan beneficiosos es justamente porque protegen a tu cuerpo de los radicales libres. Y la curcumina es un poderoso antioxidante. Y esto está demostrado en muchísimos estudios en animales y en laboratorio que sugieren que no solo puede bloquear la acción de los radicales libres, sino que también potencia la acción de otras enzimas antioxidantes presentes en nuestro cuerpo. Por lo que su poder antioxidante es tremendo. Y como se vio que la cúrcuma era un tan poderoso antioxidante, es que se lo empezó a estudiar como antiinflamatorio natural. La inflamación es muy importante para nuestra salud, ya que a través de ella se combate la presencia de organismos extraños, como virus o bacterias, y juega un papel fundamental en la reparación de daños en nuestro cuerpo. Sin embargo, aunque la inflamación aguda y a corto plazo es beneficiosa, puede ser un problema si se convierte en crónica, porque puede atacar nuestras propias células. Los científicos creen ahora que la inflamación crónica es la responsable de muchas afecciones y enfermedades, como por ejemplo las enfermedades cardíacas, el cáncer, el síndrome metabólico, la enfermedad de Alzheimer y varias otras afecciones degenerativas. Cuando yo era chico, o sea, en los antiguos tiempos, me acuerdo que se decía que uno nacía con una cantidad determinada de neuronas y que éstas no eran capaces de dividirse y multiplicarse más allá de la infancia temprana. Sin embargo, ahora sabemos que esto no es así. Las neuronas son capaces de formar nuevas conexiones y en ciertas áreas del cerebro pueden multiplicarse y aumentar en número. Uno de los principales impulsores de este proceso es el factor neurotrófico derivado del cerebro, que se trata de un gen que está involucrado en la producción de una proteína responsable de promover la vida de las neuronas. Esta proteína, llamada BDNF, regula la plasticidad sináptica de las neuronas, que es un mecanismo fundamental en la memoria y en el aprendizaje. Y además, se puede encontrar en el hipotálamo, la región del cerebro responsable de la alimentación, la bebida y el control del peso corporal. Se ha vinculado la disminución de los niveles de la proteína BDNF con muchos trastornos cerebrales comunes, incluyendo la depresión y la enfermedad de Alzheimer. Lo más impactante, y mirá qué interesante, es que estudios realizados en animales han encontrado que la curcumina puede aumentar los niveles cerebrales de esta proteína BDNF, lo que significa que la curcumina podría ser efectiva en tratamientos para retrasar o incluso revertir muchas enfermedades cerebrales y relacionadas con el deterioro cognitivo. Incluso también podría ayudar a mejorar la memoria y la atención. La cúrcuma puede disminuir tu riesgo de enfermedades del corazón, que es la causa número uno de muerte en todo el mundo. La curcumina puede ayudar a revertir muchas afecciones del proceso de generación de las enfermedades cardíacas. Este estudio, realizado en Tailandia, que me llamó mucho la atención, se realizó en 121 personas sometidas a cirugía de bypass coronario. Los investigadores dividieron a la gente en dos grupos. A un grupo le suministró un placebo y al otro grupo le suministró 4 gramos de curcumina al día, 3 días antes y 5 días después de la cirugía. Lo que se observó fue que el grupo que recibió curcumina tuvo una disminución del riesgo de infarto de miocardio de un 65% respecto del grupo al que recibió el placebo. Y lo mismo midieron también los marcadores de inflamación postoperatorios y también estos marcadores fueron menores en el grupo que recibió la curcumina respecto de los que recibieron el placebo. Y a mí, la verdad, me resulta increíble pensar que todo esto está presente en la naturaleza y lo podemos cultivar nosotros mismos. El cáncer es una enfermedad caracterizada por el crecimiento celular descontrolado. Se ha comprobado que la curcumina inhibe la actividad de la proteína STAT-3 que juega un rol clave en el desarrollo de las células cancerígenas. Los estudios han demostrado que puede contribuir a la muerte de las células cancerosas, reducir la angiogénesis, que es el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos dentro de los tumores, y incluso reducir la metástasis, que es la propagación del cáncer a lo largo de todo nuestro cuerpo. Tengo que decirte que aún no se ha podido determinar cuál sería la dosis más adecuada para tratar el cáncer en seres humanos. Pero hay evidencia, como la que te voy a contar a continuación, de que puede prevenir especialmente los cánceres del sistema digestivo, como el cáncer de colon. En este estudio, realizado por la Universidad de Illinois en 2011, se evaluaron durante 30 días a 44 personas que son o fueran adictas al tabaco y que presentaban lesiones en el colon que pueden derivar en cáncer. Específicamente, lo que tenían eran focos de criptas aberrantes, que es una lesión que surge antes de los pólipos colorrectales. A la mitad se les suministró 2 gramos de curcumina por día y a la otra mitad se les suministró 4 gramos. Y lo que se comprobó luego de 30 días es que el grupo de los 4 miligramos diarios redujeron el número de lesiones en un 40%. Y eso que solo fue en 30 días. Ahora, los que les dieron 2 gramos, 2 miligramos, esos no tuvieron ningún cambio en las lesiones. La artritis es un problema muy común en Occidente. Hay varios tipos diferentes de artritis, la mayoría de los cuales involucran inflamación en las articulaciones. Dado que la curcumina es un potente compuesto antiinflamatorio, tiene sentido pensar que puede ayudar con la artritis. De hecho, varios estudios muestran que existe una increíble asociación. Fijate qué interesante en un estudio realizado en 2012 en 45 personas con artritis reumatoide. Los dividieron en 3 grupos. A uno se les suministró 500 miligramos de curcumina, al otro 50 miligramos de diclofenac y al tercero le dieron las dos cosas juntas. Y lo que se fue haciendo fue medir los indicadores de actividad de la artritis según la puntuación DAS 28 y el índice ACR, que son protocolos estándares a nivel mundial para medir la inflamación y el dolor provocado por esta afección. Y en ambos criterios la curcumina fue incluso más efectiva que el diclofenac sin tener sus efectos colaterales. Muchos otros estudios han investigado los efectos de la curcumina en la artritis y han observado mejoras en varios de sus síntomas. Y es muy interesante esto porque durante el desarrollo de estos estudios de los efectos de la cúrcuma en la artritis reumatoide, se descubre también observando los resultados de laboratorio que la cúrcuma también tiene la propiedad de detener la descalcificación de los huesos, estimulando la actividad de los osteoblastos y controlando la actividad de los osteoclastos. Si te interesa saber más sobre osteoporosis y las plantas que te ayudarán a controlarla, entonces acá vas a encontrar un video que hice hace unos meses sobre todo este fascinante tema. Como has visto, la cúrcuma tiene numerosos compuestos bioactivos con propiedades medicinales. Sin embargo, consumirla simplemente como un aderezo en las comidas o como parte de un matecito no va a servirnos de mucho. De esto voy a hablarte a continuación, pero antes quiero comentarte que mi nombre es Gabriel y este canal se llama Cosas del Jardín. Yo no soy médico, pero como a vos me encantan las plantas medicinales. Y en la descripción del video te voy a dejar todos los enlaces con los estudios en los que me basé para preparar este informe para que puedas continuar tu propia investigación. También comentarte que si vas a consumir cúrcuma como alguna terapia para tratar alguna afección que estás teniendo, es muy importante que le comentes a tu médico o especialista y escuche su opinión y de ninguna manera abandonar una medicación sin el consentimiento médico porque podrías estar dañando seriamente tu salud. Contarte que el consumo de cúrcuma tiene algunos efectos adversos que hay que prestar mucha atención. Por ejemplo, puede causar irritación estomacal en algunas personas que sean sensibles a esta sustancia y también puede tener un efecto anticoagulante por lo que no se puede tomar sin supervisión en personas que toman ya de por sí anticoagulantes y tampoco en mujeres embarazadas. Y ahora sí hablaremos de qué tener en cuenta a la hora de consumir cúrcuma para aprovechar al máximo sus beneficios. El principal problema que tiene la curcumina es que así nomás no puede ser absorbida por el torrente sanguíneo. Para experimentar los efectos completos de la curcumina es necesario mejorar su biodisponibilidad. O sea, la capacidad que tiene tu cuerpo para absorber una sustancia. Se ha demostrado que consumirla con pimienta negra que contiene otra sustancia que se llama piperina mejora muchísimo la biodisponibilidad. La piperina es una sustancia natural que mejora la absorción de curcumina en un 2000%. De hecho, los suplementos de curcumina de buena calidad contienen además piperina y esto los hace sustancialmente más efectivos. Otra cosa que se sabe de la curcumina es que es soluble en grasa. Esto significa que se descompone y se disuelve en una grasa o en un aceite. Una buena combinación es disolver la cúrcuma en aceite de coco por ejemplo o en aceite de oliva. Después, para aprovechar los beneficios de la cúrcuma se recomienda consumir entre una y dos cucharaditas tamaño T de cúrcuma en polvo mezclada con una pizca de pimienta negra molida o si no querés ponerle pimienta podés disolverla en algún aceite como aceite de coco o aceite de oliva como vimos recién. Y esto lo podés mezclar o en frutas o en ensaladas o con cereales integrales. Si te gustó el video regalame un me gusta y compartilo que me ayuda un montón. No dejes de compartir este video con tu tía que le encantan los videos de plantas medicinales. Envíaselo por WhatsApp ya mismo se va a poner recontenta. Acá te voy a dejar una imagen para que cuando cambie de color hagas clic y puedas acceder a la lista con todos los videos de plantas medicinales del canal. Qué enfermedades curan cómo se cultivan en tu casa cuáles son sus cuidados. Acá te dejo el botón de suscripción al canal para que te suscribas. Si todavía no estás suscripto así te vas a enterar de los nuevos videos de plantas medicinales que siga subiendo a este canal que estoy subiendo un montón. Uno por semana estoy subiendo. Y eso es todo. Te mando un abrazo que disfrutes de la huerta nunca pierdas el entusiasmo y acordate el que no hace nada nunca se equivoca y seguí mirando videos de cosas del jardín.